Un acontecimiento que, insisto, posiblemente no se ha hallado nunca en el mundo del deporte. Un club que va a competir en una división tan modesta y tan obviente. Dejadar un día a ser un equipo grande. Se me viene, como siempre, el de nuestro presidente de honor, don Sisto de la Calle, que fue la piedra artífice del proyecto. Como él decía, este es un niño que acaba de nacer, que no nace ni contra nada ni contra nadie y que tenemos que cuidarlo para llevarlo a conseguir los mejores triunfos. Se me viene en primer lugar ese nombre. Se me vienen todos los técnicos y todos los jugadores que, para no enumerarlos todos, que hemos podido disfrutar aquí, hemos tenido aquí, unos con mayor suerte, otros con menor suerte, pero indudablemente todos han puesto su granito de arena para que podamos estar hoy en tercera edición. Las directivas que han echado, los componentes de la directiva, la primera directiva que hubo, la segunda que nosotra, la presidía don José Ravelo. Muchos recuerdos buenos, porque sobre todo la primera temporada, esa gran ilusión, esa gran masa social que tuvimos y los criterios del club, de que no se podía tener déficit y la cantidad de personas que nos pasamos a este nuevo proyecto, creo que fue bastante ilusionante. Después fue decreciendo un poquito, como es normal, pero ahí seguimos. Ahí seguimos ya cumpliendo los cinco años, la cantera funcionando, cubriendo metas y creo que si seguimos apoyando y con la ilusión y el sentimiento que tenemos hacia nuestro club, pues lo que pensamos desde un principio y lo que pensamos desde la calle, que esto tenía que ser un proyecto importante y que el día de mañana podamos estar en una categoría importante de fútbol español. Efectivamente, él siempre dijo y mantuvo que el Jerez no nacía contra nada ni contra nadie. Esto lo dijo por primera vez en una reunión que tuvimos en casa y fue justo después de la asamblea que hubo en el Polideportivo Ruiz Mateo y que provocó que se adelantara todo esto y que el Jerez arrancara deportivamente a funcionar. Bueno, realmente momentos hay muchos, pero si tuviésemos que destacar algunos, el primero me quedaría con la creación, con ese momento que vivimos una tarde de agosto muy, muy calurosa en el Ruiz Mateo, donde ahí se fraguó, yo creo que contra todo pronóstico, se fraguó lo que es la creación del club. Yo particularmente con mi familia hemos decidido a volar en las próximas votaciones que se incide su andadura. Esto viene dado a muchos años de sufrimiento, donde el aficionado solamente se sacaba su abono, no pintaba nada y nada más que escuchar noticias negativas sobre que si fulanito se llevaba tanto, que si menganito. Entonces no nos ha dado el disfrute que estamos disfrutando, el disfrute que tenemos actualmente como aficionado, que yo qué sé, es una cosa muy bonita el tú decir, tengo asamblea, voy a ir, voy a escuchar, me voy a informar, voy a tomar decisiones o como por ejemplo estos días atrás, la selección del escudo. Es una cosa muy bonita. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros tenemos que ser los partícipes, nosotros tenemos que ser motor, como decía anteriormente, tenemos que ser la columna vertebral de este proyecto y en el fútbol popular es lo más importante, el aficionado. Y espero que esto no se deteriore en este proyecto, porque si se deteriora, entonces tendríamos un gran problema y volveríamos a caer en el pasado. Pero bueno, para eso estamos nosotros los aficionados, para seguir remándose en la misma dirección y tener claro de dónde venimos y qué es lo que somos, un club popular donde el aficionado es el que decide. Desde la fundación del nuevo club, el Deportivo Fútbol Club, recuerdo que hubo reuniones en casa donde venía Antonio Millán, donde venía Juan María Vaca, donde venía José Antonio Pérez Rendón, donde venía Juan Carlos González y mucha gente joven, porque este club que acaba de nacer ahora, si es algo es por la gente joven, así lo decía mi padre. Se me pasó rapidísimo, todos pensábamos, cuando se inició esta idea de lo duro que era y pasar estas primeras categorías que era fundamental, y bueno, estamos hablando de que pasaron cinco años, así que rápido y bueno, al final se fueron cumpliendo los objetivos poco a poco y este año se ha llegado a categoría nacional, que todo lo veíamos tan lejano en ese año, se llegó rápido, muy rápido a esta categoría y después con la añoranza de pensar cuando miras para atrás de todo lo que he vivido, de lo que me ha tocado a mí, de mis compañeros, de tanta gente que ha pasado por el club y cada uno tenemos un granito de arena para ver lo que es el club ahora y esperemos que esto sea el principio de muchas más victorias. Sí, tuve la suerte de hacer el primer gol de la historia del club, eso jamás se me olvidará, recuerdo que fue en la portería de Gol Sur y bueno, a los 40 segundos de empezar el partido tuve la suerte de hacer el gol y bueno, muy feliz por contribuir y ayudar al comienzo de la historia de este proyecto. El Jerez Deportivo de Fútbol Club para mí es pura pasión, es puro sentimiento, es amar un club, amar una afición, amar un proyecto y como tal, pues bueno, es digno velozio todo lo que se ha conseguido hacer desde ese 28 de junio del 2013. Fueron años muy buenos, el primero y el segundo año podemos decir que fueron años muy buenos a nivel de grupo, a nivel de jerezismo, se vio en las campañas, pero después tuvimos una bajada, tuvimos una bajada de socios dentro del grupo, una bajada a nivel también de abonados en el club y entonces pues ahí se pasaron dos años complicados. El año que nos ascendió, que fue el año pasado, fue un año que pensábamos por este, pensábamos que iba a ser complicado, pero no, ha sido todo lo contrario, ese batacazo que nos pegamos creo que nos sirvió para coger fuerza a nivel de grupo y a nivel de jerezismo y ahora pues parece ser que estamos subiendo otra vez hacia arriba y entonces creo que positivo, positivo no ha sido fácil, pero creo que ha sido bastante positivo estos cinco años. Y lo que ha demostrado en estos cinco años es que el club es de todos los socios, que creo que la implicación que tienen cada uno de ellos es lo que nos está llevando a lograr lo que hemos conseguido este año afortunadamente de llegar hasta la tercera división nacional y creo que es el hito más importante que tenemos, que el club sea de los socios, que los socios se autoconvenzan de que esto es suyo y de que por ello deben de luchar por el club para llevarlo a las más altas cotas. Esto es un club de valores, un club donde los socios son los que mandan, un club de los socios son los que deciden, un club donde todos los aficionados y socios somos los que decidimos el futuro de este club, se respeta total y absolutamente, o sea, esto es una lección al fútbol moderno, esto es una lección a tantos clubes que buscan otros intereses, llámese económico, X, Y y Z, aquí se busca la pasión, se busca el sentimiento y además que se busca, se ha encontrado y ya después de cinco años y quedará para las historias, no solamente para los anales de este club, sino para la historia del mundo del fútbol, de cómo se tiene que dirigir y cómo se tiene que llevar un proyecto deportivo donde reine la honestidad y la honradez. Especialmente recuerdo el primer desplazamiento que tuvimos, que fue al pueblo del Bosque. Aquello cuando llegamos era un gentío, recuerdo que se pasaba un pasaje para llegar al estadio muy estrechito, donde entrando con el coche la gente no dejaba de aplaudir y de darle toda clase de saludos, era admirable. Y aquello que hubo un desplazamiento de una barbaridad de gente de Jerez, aquello que tomamos el bosque, como se dijeron. Y aquellos primeros momentos fueron muy alegres y muy gratificantes. Y en general creo que valoro muy positivamente estos cinco años y los momentos cruciales han sido básicamente ascenso, sobre todo este último ascenso tercera, que era como dar el primer paso de consolidación del proyecto. ¡Jerez! 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 que se empiecen a vivir esas vivencias de playoff, de a ver si se mete el cuarto, quinto, primero, que es lo bonito de estas categorías y, como te digo. Hemos incrementado el tema, como veníamos anunciando la candidatura, de hacer los Ateneos, nos sentimos muy orgullosos de esto y en el futuro lo que queremos es todavía más participación. Ya estamos consiguiendo la participación, puesto que, como tú dices, ahora mismo estamos inmersos en el tema del cambio de escudo, con lo cual el socio se está sintiendo más partícipe todavía del club. Que el socio sea cada vez más dueño y se entere de cada vez más cosas del club, porque nosotros, la directiva, solamente somos unos gestores, aquí no mandamos más unos que otros, somos unos meros gestores que nos han elegido para eso, para gestionar, pero que, en definitiva, el dueño del club son los socios. Esto lo teníamos claro, que el club dependía de la masa social. Si la masa social no es grande, y llegar a un momento que la masa social diga, hasta aquí hemos llegado, pues hasta aquí hemos llegado. ¿En qué categoría estamos? Pues en segunda vez. Bueno, pues estaremos en segunda vez. Milagro lo que no se puede hacer. Ni que venga un señor de por ahí a querer hacerse dueño del club y hacer lo que da la gana. El club va a ser siempre nuestro. Y si tenemos que disfrutarlo toda la vida en tercera, pues lo disfrutaremos en tercera. Ahora, yo estoy completamente seguro que si el club sigue progresando en lo deportivo, la masa social lo más razonable es que siga aumentando. Mucha gente habla de que ha sido el infierno y demás, y para mí todo lo contrario. Nos debe servir para aprender, para inculcar bien los valores por los que este club nació. Y bueno, ahora comienza otra etapa porque entramos ya en un fútbol más profesional, en un fútbol más distinto, con mejores equipos quizás. Y bueno, el objetivo que el club y el equipo se debe marcar a corto o medio plazo, yo pienso que es seguir siendo ambicioso, luchar por subir una categoría más. Pero bueno, siempre sin olvidar la humildad de este equipo, siendo ambicioso, pero sin olvidar la humildad que caracteriza a este equipo. Yo creo que el proyecto está bien cimentado y lo que hay que hacer es trabajarlo y hacerle ver al socio que esto puede llegar a más con ayuda de todos. Por eso este año lo que vamos a pedirle a todo el mundo, a todos los ejercistas, es que se apunten al proyecto y que nos ayuden a llevar a este club todavía más arriba posible. El objetivo es intentar todos los entrenamientos, todos los partidos, y cada día vivir pare por este club y hacer todo lo posible para el devenir y para un futuro halagüeño. Pero no podemos garantizar ascenso, liguilla, garantizamos que lo vamos a intentar con toda nuestra fuerza. Pero no podemos garantizar, porque entonces estaríamos equivocados. Yo como profesional y como director deportivo no lo puedo permitir. Ya el año pasado lo permití, fue insufrible, fue a límite insospechado, pero este año sí garantizo máximo trabajo, responsabilidad y profesionalidad, pero no puedo garantizar éxito deportivo porque estamos hablando que vamos a competir en una categoría profesional con grandes equipos y grandes aspiraciones. Contra más seamos, más factible será de subir a segunda edición B y después llegar a donde tengamos que llegar, pero tenemos que llegar siempre apoyados de una masa social importante, si no es imposible de hacer nada. Nosotros tenemos una masa social importante, un presupuesto importante, nuestro director deportivo puede firmar buenos jugadores. Si firmamos buenos jugadores, pues debemos ser un buen equipo. Si tenemos un buen equipo, tenemos muchas posibilidades de ganar muchos partidos. Si ganamos muchos partidos, vamos a estar entre los primeros de la categoría. Y si estás entre los primeros de arriba y consigues triunfo, jamás va a haber problema en el club. Los problemas siempre surgen cuando la parte económica va a amar y no va a amar. Si hay algo que estoy contento, que en estos cinco años la parte económica prácticamente no se está ni hablando. Además, los tratamientos del club están en que no se puede dejar el club con ningún euro de déficit. Pues es una tranquilidad tremenda, que se hable nada más de fútbol, que se hable de resultados y que no se hable de que si se le debe a este, al otro, al de acá, más allá. Ya yo sé que no solo en la parte de Andalucía, sino en muchas partes de España, respetan a nuestro club, un club serio, un club importante, un club que si te dice que te va a dar 10, te va a dar 10 y lo va a cobrar en su fecha, en su momento. Y eso para mí, o como socio del club, me llena de alegría. No sé si alguien se ha dado cuenta de lo importante que son, tanto para este club como para cualquier club, el apoyo primero económico del carnet, después del apoyo incondicional de la grada. No es lo mismo jugar con mil, dos mil, que con tres mil, cuatro mil, cinco mil. Y el jugador eso lo nota y, bueno, muchas cosas que creo que el aficionado lo sabe, pero creo que a partir de ahora se va a necesitar mucho eso de apoyar al equipo de verdad y aquí yo lo he vivido siempre. El apoyo, por supuesto, son exigentes como en todos lados y esperemos que la afición ayude, que los patrocinadores ayuden, que las empresas ayuden, porque quiera que no, hará falta este año y si Dios quiere, se sube, cada vez va a hacer mucho más falta, porque te lo digo por experiencia, nosotros en Mallorca tenemos un presupuesto altísimo y nos costó muchísimo subir. Así que no es fácil, no hace falta que lo, no lo estoy inventando yo, creo que lo sabe todo el mundo. Así que me gusta mucho la gestión de cómo va el club, pero también hay que entender que cuando la exigencia del fútbol profesional, económica, se necesitarán otras herramientas para competir con los demás equipos. Entonces vamos a conseguir entrar en una dinámica de juego con ciudades que ya tienen cierta valía en el ámbito del fútbol, con lo cual yo creo que el aficionado ya eso de decir yo no me apunto al club porque estamos jugando en unas categorías que no me transmiten nada, pues ya afortunadamente vamos a estar en tercera división, que yo creo que ya sí vamos a poder disfrutar de un campeonato ya más importante y podemos decir que ya vamos a tener una trayectoria un poquito más mejor de cara al aficionado, aunque posiblemente esta última temporada que hemos tenido, la verdad que ha habido muchos equipos que nos lo han puesto difícil, pero yo creo que ahora en tercera división todavía vamos a poder disfrutar más de un fútbol más espectacular, creo yo, esperemos que sea así. Como aficionado pienso que el objetivo es primero sentar base en lo que es el fútbol profesional, como tú has dicho, en tercera, si se puede jugar liguilla y ver, incluso si se puede dar la opción al ascenso, ¿por qué no? No, pero con los pies en el suelo, con los pies en el suelo, con las ideas claras y no querer, como yo ya estoy escuchando aficionados, de que quieren automáticamente el ascenso, no, vamos a disfrutar, que nos ha costado cinco años llegar a donde estamos, vamos a disfrutar y en esta temporada, pues eso, ya se sabrá, ya se verá a final de temporada, que ascendemos, pues nada, seguir disfrutando de la segunda vez, que no ascendemos, aprender de los errores. Pero se acaba de subir, los procesos, a pesar de que creo que Edu está siendo un muy buen equipo, hay que ir poco a poco, sabiendo que hay muchos equipos que ya llevan años en esta categoría, se van a enfrentar a muchos jugadores con mucha experiencia y tranquilidad, tranquilidad, paso a paso. Lo que tienen que hacer es venir, probar y disfrutar, y esto es un sentimiento, ¿sabes? Entonces, el que venga y se sienta a gusto y se sienta bien, seguro que va a volver a repetir domingo tras domingo. Pues que se apunten a socios y que vayan mucho al fútbol a verlo, y nada más, que es mejor. Que no nos quedemos de que queremos tener fútbol y no ir al fútbol, que hay que ir al fútbol. Bueno, yo quisiera verlo, quisiera verlo, porque yo son ya no 24 años y yo lo que tengo es un sí y un no, ¿no? Para poco tiempo, ¿no? Pero vamos, que me gustaría verlo. El mensaje que le mando a la afición es que sigan con la misma pasión, que sigamos batiendo récord, que hablen de nosotros por toda España, como hablan, y que ya no es cuestión de un día ni de dos, es que se están haciendo las cosas bien, es que estamos intentando llevar y hacer lo que se prometió desde el principio, donde reinen los valores, la honestidad y el dejarnos la vida por este club. Somos muy grandes y a partir de ahí, que no nos dejen de apoyar, que hagamos muchísimos socios para intentar así sumar todos y cuando haya crítica, aquí estaré yo el primero para escucharla, para sentirme aconsejado por ello y para demostrarle al jerecismo que entre todos podemos llegar a donde se merece este club y sobre todo esta afición. Que para mí se ejerciste ya de ser buena persona, y si eres buena persona no puedes estar peleado, ni con un socio de tu club, ni nada, porque quieres lo mismo que tú, que el equipo gane todos los domingos, que las cosas vayan bien y que todos estemos contentos. Y que este club siga avanzando, dentro de otros cinco años podamos hacer otra entrevista, pero con el club en una categoría importante, y es prueba de que entonces los socios nos han respaldado. Nace como un espíritu de logro, de grandes metas, nace como un espíritu de victoria, y espero que así lo tenga durante muchos años, y que yo lo pueda ver desde el cielo. El querer nuevo es como un niño que estamos preparando para que sea el día de mañana un hombre que recoja y aglutine a toda la afición que le sabe. ¡Gracias! ¡Gracias!